¿Qué tal Panamá? Bienvenidos a esta entrevista especial. Hoy con Saúl Méndez, Secretario General del Zuntrax. Bienvenidos a la Cámara de Anex. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes a ti, a todos los que laboran contigo y al pueblo panamengo. Oiga, el tema del Zuntrax, cuando la gente escucha este sindicato tan importante para el sector de la construcción, la gente se imagina cierres de calles y se preguntan por qué es que siempre se recurre a esta fórmula para llamar la atención. Como ocurre en todo el mundo, y tú puedes verlo y el pueblo puede verlo en todas las protestas que hay a nivel mundial, los pueblos salen a las calles y en las calles libran sus batallas en defensa de sus intereses, ya sea particular o general. Y en el caso de Zuntrax no solo defiende los intereses de los trabajos de la construcción, sino también del pueblo en término general. Ahí está el tema de la caja del Seguro Social, por ejemplo, cuando se reformó. El tema de la ley Chorizo o el tema de la ley de Colón-Puerto Libre contra el alto impuesto que se impuso del 7% y así sucesivamente. En defensa de la patria, de la soberanía, cuando pretendían que las bases militares norteamericanas se quedaran aquí. El gobierno de Pérez Valladares también estuvimos en la calle, cuando se quiso privatizar el IDAM y demás. Y bueno, el método de lucha nuestro es igual que el del resto del mundo. Igual en Europa, tú puedes ver cuando están las manifestaciones, la gente está en la calle. La gente no se queda en su casa manifestándose como algunos aquí en Panamá, que desde el Twitter, el Facebook, la comunidad de su sillón o de su cama, quieren darte órdenes por redes sociales que tú debes o no debes hacer. Por ejemplo, ustedes tienen dos fórmulas de protestar. Una es un poco más silenciosa, con volanteos, y otra es con cierre de calle. ¿Cuál tiene un impacto más fuerte? Todas las formas, se combinan todas las formas de lucha. Cuando estamos repartiendo volantes, estamos concientizando al pueblo de qué queremos dejar transmitido. Y cuando se toma acción, por ejemplo, de marchas, como las que hubo esta mañana en el área de Punta Pacífica, Paitilla, Cinta Costera, es una forma de protestar. Hay otras formas de protestar que son, por ejemplo, poniendo pancartas en algunos puentes, lugares, haciendo pintas con spray, o cuando se hacen los cierres totales o parciales, o se hacen las marchas que ya se convocan a todos los compañeros a un punto, es decir, que hay distintas modalidades de protesta. Ahora, el SunTrack es muy criticado por los cierres principalmente, ¿no? No es patente de SunTrack cierre. Por ejemplo, tú ves que las comunidades salen porque no hay agua, porque las escuelas, igual la gente sale a las calles cuando no hay las condiciones adecuadas de la escuela, los jubilados salen a las calles, entonces el pueblo sale a las calles porque está descontento. Eso es natural y, como dije, es una forma de protesta en todo el mundo. La humanidad así lo ha concebido y así lo ha ejecutado durante muchos años, ¿no? Ahora, en medio de estas protestas e intercambios de dimes y diretes de sectores, hay algunos sectores que han pedido más transparencia al SunTrack en cuanto al manejo de sus fondos. ¿Qué mensaje usted le podría dar a esas personas? En primera instancia, ¿quién dijo que SunTrack no es transparente? El SunTrack tiene un estatuto y se rige por él. Y los dueños de SunTrack son los trabajadores de la construcción afiliada a SunTrack. Y a esos trabajadores son a los que tenemos que darle cuenta. Y los trabajadores saben perfectamente que SunTrack cuenta con un fondo de huelga. Cuando estamos en huelga se da un subsidio de 50 dólares por semana. Eso no es mucho, pero igual es un subsidio. De igual manera, la administración. Aquí estamos en un edificio que está, un edificio moderno, tiene apenas dos años de estar inaugurado, amueblado y aquí se paga luz, se paga agua, se paga teléfono, se paga la planilla, el personal que elabora aquí, la flota de vehículos que tiene SunTrack. Más de 12 propiedades en todo el país. Entonces, así es como administramos, de cara a nuestra gente, a los que somos SunTrack, a los que tenemos que rendirle cuenta. Entonces, eso, que cuando se habla de transparencia, en verdad, esos bolseros habría que preguntarle a ellos a quién le rinden cuenta, porque aquí hay que rendir cuenta. La Junta Directiva tiene que rendirle cuenta a las Asambleas Generales, al Consejo Nacional Sindical, que son más de 400 dirigentes sindicales, y entre los mismos miembros de la Junta Directiva nos rendimos cuenta. Así que, en lo que SunTrack respecta, es un sindicato exitoso, aquí en Panamá y fuera de Panamá. Nosotros hemos logrado organizar una estructura poderosa, contundente, con credibilidad. Acabamos de realizar una marcha el jueves pasado de más de 10.000 personas. ¿Quién hace eso en este país? Cuando SunTrack reparte volante al pueblo, le está repartiendo parte de su cuota, porque eso no nos regalan el papel. Hay que diagramarlo. Cuando ponemos una pancarta que el pueblo lee, no estamos de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación, no estamos de acuerdo con el aumento de las cuotas, o contra el alto costo de la vida. Eso se lo está regalando SunTrack al pueblo. ¿Y de dónde sale? De su cuota sindical. Así que, quienes nos atacan por ahí, yo les dejo un mensaje muy claro. Nosotros estamos felices de poder tener un sindicato que ustedes no pueden tener su mano dentro de él, que no lo puede manipular la patronal, que no lo pueden manipular los partidos políticos, que no lo pueden manipular nadie fuera de las estructuras que corresponde, y es la dirección de SunTrack. Ahora, hablando de responder, me gustaría que escuchemos parte de las declaraciones que dio hace algunos días, Chales, dinero que supuestamente un sindicato del país recibió por parte de Odebrecht. Hay grupos dentro de la sociedad panameña que tienen todo el derecho a manifestarse y hacer sus planteamientos. En el caso particular que usted menciona, estamos hablando de un sindicato extremadamente poderoso, con un presupuesto superior a los 100 millones de dólares. Todo el crecimiento económico que se ha dado en los últimos años, ha aportado a ese presupuesto de este sindicato, que está detrás, sin duda, del financiamiento de su propio partido político, pero son quizás los empresarios de Odebrecht, o la empresa de Odebrecht, los principales financiistas de esta organización, a la luz de la ley. A respecto debo decir que a este cobarde yo lo reté el mismo día de su declaración a que presentara las pruebas, pero que no haga show mediático, que agarre la prueba, la lleva al Ministerio Público, pues nosotros vamos ahí, al Ministerio Público, si él presenta las pruebas de la calumnia esa que levantó. Pero en su partido hay quienes tienen millones y que no pueden justificarlo. Los retos, auditarlos uno a uno, a ver si pueden justificar los millones que tienen. Porque la podredumbre que vive el país es creada precisamente por esos partidos, por el PRD, por el Cambio Democrático, por el arrufismo, por el Molinera, por el Partido Popular. Ellos son los que han gobernado este país en los últimos 27 años. Ellos son los que reciben las coimas por sobrecosto en obra. Ellos son los que hacen leyes, porque aquí las coimas no son los debajo de la mesa, también arriba. Ellos fueron los que hicieron la ley Banismo, donde se sonarían 400 millones para que no pagaran los dueños de esa empresa, que eran de todos los partidos políticos, 400 millones del erario público. Se los robaron legalmente, con ley en mano. Entonces yo los reto a que presenten las pruebas. Ellos saben que no las tienen, pero están desesperados por una sola razón. Porque nosotros le estamos diciendo al pueblo lo que ya le dijimos en el 2007, en el primer Congreso Constitutivo de Frenad eso. Está corrupto el Ejecutivo, como corrupto es la Asamblea de Diputados, como corrupto son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Quiénes son los corruptos? ¿Quiénes han dañado al país? Ellos. Y nosotros le dijimos al pueblo desde el 2007, es hora de una constituyente originaria, que asuma los tres poderes del Estado, que barra la podredumbre, que redacte la nueva constitución y que además las nuevas leyes y llame a elecciones democráticas. No elecciones que compran con grandes recursos en campaña publicitaria, que compran votos con plata, con hoja de zinc, con saco de cemento. No, eso no es elección, eso es un engaño a la población panameña. Por eso es hora de que el pueblo asuma el poder del Estado y funde un nuevo Estado con una nueva constitución que nos permita de una vez y por todas desmantelar el Estado mafiocrático que crearon estas élites. Porque esto es una combinación de políticos tradicionales con empresarios de mucho poder en este país, grupos económicos muy poderosos, que este tema no es nuevo. Desde que se dio el terremoto en el 90, en los años 90, el gobierno del difunto del Dara, se empezó a hablar de corrupción en la reconstrucción de Boca del Toro. Después vino el gobierno del Toro y vino las grandes privatizaciones, las concesiones del Corredor Norte y Sur, las tierras de Espaitilla, etc. Y ahí se ha hablado de corrupción. En el gobierno de Mireya Moscoso, Punta Mala, HP 1430, Durodórales, etc. Se habló de corrupción. El SEMI empezó en el gobierno de Mireya, arropó a Martín Torrío, el gobierno de Martín Torrío, estuvo encauzado. Ese caso se investigó, se archivó el expediente en la Corte Suprema de Justicia. El caso de Juana Peña, el que dirigió el asesinato de Osvaldo Lorenzo, condenado a 20 años. La sala tercera de la Corte lo soltó por plata. Es decir, actos corruptos. El gobierno de Martinelli, todos los cuestionamientos, los miles de millones que se han llevado aquí, el gobierno de Varela, que también ha sido cuestionado por esto. Entonces, ellos son los responsables de lo que está ocurriendo. Y como todos están embarrados, todos quieren que el tamal ese no se destape. Pero yo les tengo una noticia. Ese tamal sí se va a destapar, porque no lo van a poder ocultar como eso cuando lo hacen aquí solo. Las pruebas están viniendo de afuera. Es decir, Norberto de Brecht, nieto de... Marcelo de Brecht, perdón, nieto de Norberto de Brecht, es el que está diciendo, yo quiero que me bajen la pena en Brasil. De 20 años a 5. Dos en cárcel, tres en mi casa, casi por cárcel. Para eso, la justicia le ha exigido que entregue toda la red de corrupción. Entonces él está diciendo, yo le entregué plata a fulano de tal, en tal empresa, a través de tal banco, aquí están las fechas, aquí están los depósitos, y llegó a fulano de tal. Eso es prueba contundente. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que el país, por primera vez, va a conocer a cada uno de estos corruptos. Pero estos corruptos tienen tres cosas que hacer. Regresar la plata que le robaron al pueblo panameño, encarar la justicia e ir presos. Porque esos delitos, es decirle a la gente, por eso es que la gente sale a la calle, porque no hay agua, porque la escuela no sirve, porque la seguridad ciudadana, por los miles y una forma que el pueblo adquiere de salir a las calles, porque hay un descontento en los problemas sociales. Entonces, ellos tienen que encarar la justicia. Y en ese sentido, debemos advertirle al pueblo que no debe dejarse confundir por sectores como cuáles. Por los que hoy dicen que no, que esto tiene que resolverlo los mismos corruptos de los mismos partidos y que es un gran diálogo nacional. Los mismos corruptos del PRD, los mismos corruptos del Cambio Democrático, del Molirena, del Arnulfimo, del Partido Popular, de Movín, que representa intereses de Mota, Eichmann y demás. Los mismos sectores que quieren que el status quo se mantenga, porque ellos empiezan a acusar al pueblo de que si el pueblo toma acción, es un acto ilegal. ¿Y quiénes son ellos para decirle al pueblo que sus acciones son ilegales? El pueblo panameño es el dueño del Estado y ellos han malversado, robado, vilependiado, humillado al pueblo panameño y al pueblo panameño les toca esa tarea constituyente, originaria, que es una participación activa del pueblo para resolver el problema que ¿quién crearon? Los corruptos. Entonces, obviamente, este es un tema complicado, apenas estamos viendo la punta del iceberg y sin duda esto se va a seguir saliendo nombres y los nombres de quienes van a salir te puedo asegurar que no van a ser los nombres del pueblo, van a salir quienes han traficado con esos millones, quienes se han robado la plata del Estado a gran escala y además es Odebrecht la única empresa que tiene la patente de la corrupción, las demás mega obras, las demás empresas que hicieron negocios aquí, o sea, cuando esto se investiga en verdad, ese es un problema para quienes han estado metidos en esos negocios y ellos empiezan, como este personaje que me preguntaste, a querer involucrarnos en esa situación, pues ya el reto está, presente la prueba, ya pasaron varios días y todavía no vemos que presenta nada. Ahora, ante esta crisis visible de la clase política, ¿tiene el Suntras alguna propuesta? ¿Usted tiene algunas aspiraciones políticas para el 2019? La propuesta de Frenadeso, de Suntras, es el Frente Amplio por la Democracia, es una herramienta de lucha para el pueblo panameño, porque yo quiero decir este pueblo que nos estás viendo, de nada sirve quejarnos ahora, de nada sirve salir a las calles a protestar, si en dos años tú sales y votas por los mismos corruptos de siempre, si tú vas a salir a votar por los PRD, por los Cambio Democrático, por los Molirena, por los Partidos Popular, por los Arnulfistas, entonces de nada sirve que estés contento hoy, porque van a seguir robando y van a seguir estrangulando del pueblo panameño. Estamos organizando el Frente Amplio por la Democracia, el verano pasado recogimos 57 mil firmas, faltan como 40 mil más y es una alternativa, una salida tan podrida como la que estamos viviendo hoy, pero además eso no puede quedar allí, el tema es que tiene que haber una constituyente originaria que asuma los tres poderes del Estado, que redacte la constitución y funda un nuevo Estado, porque como te he dicho, la corrupción aquí no solo es por debajo de la mesa, es también arriba, es por ley, como expliqué hace un rato, y en ese sentido, para que esto cambie, el pueblo tiene que ser actor fundamental de esos cambios y de esa transformación, y no cabe duda que todo el trabajo que se ha venido haciendo, todo el desarrollo y el trabajo de resistencia contra el neoliberalismo de estos últimos 27 años, de propuestas al pueblo como la ley de la vida, de defensa de los intereses del pueblo, marca la diferencia clara y contundente con los sectores de poder y un esfuerzo que sale de las mismas organizaciones del movimiento popular, que es FA, son obreros, son campesinos, son indígenas, estudiantes, profesionales honestos, hasta empresarios honestos están en el FA. Entonces, es un proyecto amplio que, como su nombre lo dice, Frente Amplio por la Democracia, debe ayudar como herramienta político-electoral a cristalizar la organización del pueblo, construcción de poder popular y finalmente la constituyente originaria autoconvocada. Ahora, no es que se quiera llevar al país a una situación similar a la de Venezuela, porque muchos utilizaron eso como una campaña en contra de su propuesta en las elecciones pasadas. Fíjate, la campaña mediática en Venezuela es una cosa, el pueblo venezolano es otra. Quien quiera desconocer que en Venezuela hoy hay una polarización, simplemente engaña al pueblo, porque una cosa es la oposición venezolana y otra cosa son los movimientos revolucionarios que dirían hoy el Estado venezolano. Y quien quiera engañar al pueblo panameño diciéndole que allá hay una opresión, cuando tú ves miles de gente en la calle como cuando enterraron a Chávez, por ejemplo, esa mentira se cae. Hay polarización, hay una discusión, las élites que toda la vida gobernaron Venezuela son las que están enfrentadas al gobierno, al surgimiento de una nueva situación. Pero Venezuela es Venezuela, tiene su característica, tiene su pueblo, tiene su realidad y Panamá es Panamá. Y la realidad panameña, aunque tengamos mucha similitud con el resto de los pueblos latinoamericanos, tienen que entenderse como panameñas. Y los panameños estamos en capacidad de poder dar nuestra propia solución a nuestros propios problemas. Es decir, que una salida de esta crisis vía el FAP, por ejemplo, va a tender a las necesidades del pueblo panameño, a la mayoría, al concepto de nación que tenemos, al concepto de soberanía nuestro, al modelo económico que debe ser distributivo. Aquí hay un modelo económico excluyente. Aquí no se habla de democracia, por ejemplo, de la riqueza. 115 ultramillonarios acumulan 20 mil millones de dólares y la mayoría del pueblo acumula miseria y desgracia. Entonces, eso es lo que queremos discutir en Panamá con los panameños y las fórmulas serán panameñas. La campaña de prestigio que montan, pues eso a nosotros no nos asusta porque el pueblo sabe que nuestra lucha que nuestra entrega, que nuestro desarrollo no es en Venezuela, es en Panamá y es aquí donde hemos sembrado claramente una posición distinta a la de los sectores dominantes del país. ¿Y es para culminar? ¿Aspira Saúl Méndez a la presidencia de la República? En ningún momento yo he anunciado aspiración a la presidencia de la República como persona. No obstante, nosotros estamos en un proyecto y si esa es la tarea que me quieren designar los compañeros y el pueblo yo la voy a asumir sin ningún problema porque de la misma manera que he asumido todas las tareas que hasta hoy se me han asignado. Yo no era secretario general del Suntra y cuando se decidió por parte de las bases y de la dirigencia del Suntra que yo asumía la responsabilidad de la Secretaría General aquí estoy. Y si mañana las estructuras del FAP, las estructuras del pueblo plantean que yo debo asumir esa posibilidad yo la voy a asumir porque ese es el papel que nos corresponde jugar pero no es un proyecto individual porque nosotros no estamos aquí siguiendo individuos y personas para nosotros es un proyecto colectivo es un proyecto de la gente un gobierno obedeciendo a la gente un gobierno participativo un gobierno donde la gente no solo elige sino que toma decisiones un tipo de gobierno de esa naturaleza encarnado desde el FAP puede llevar adelante cualquiera de los compañeros que se le asignen las tareas y si me toca a mí esa asignación pues yo la voy a cumplir como hemos cumplido hasta ahora Bueno, gracias a Saúl Méndez por acompañarnos en esta entrevista especial aquí en Next Noticias Hasta la próxima